Tiene la palabra la diputada Dina Resinovsky. Muchas gracias, diputada. En primer lugar, quiero sumarme al pedido de repudio a los sectores que están escrachando a nuestros colegas por su postura sobre este tema, tanto de un lado como del otro, todos recibimos algún tipo de mensaje, sobre todo aquellos que están recibiendo violencia en sus hogares. La violencia nunca logró resultados positivos. En segundo lugar, mi repudio a quienes usan el término antiderechos para referirse a quienes estamos a favor de defender el primer derecho que tenemos como humanos, que es el derecho a la vida. Y en tercer lugar, sin ánimos de generar un debate, una de las diputadas propinantes habló de todas las leyes en las que la Iglesia Católica y las Evangélicas se opusieron. Le faltó decir que este es el primer proyecto en el que se debate la muerte de un ser humano, es un derecho por sobre otro, y también es totalmente distinto a los anteriores, por lo menos los primeros, en donde la Iglesia Protestante y Evangélica fue militante para alcanzar el derecho al matrimonio civil, el derecho al registro civil, el entierro en cementerios, a través de, por ejemplo, el pastor protestante Pablo de Son. En cuarto lugar, antes de entrar en el tema que nos convoca, mi profundo descontento por el momento inoportuno de plantear este debate exprés en medio de un año de cuarentena por la pandemia, que se llevó a casi 40.000 personas, entre las que tengo la desgracia de haber perdido seres queridos. Ahora bien, vengo de una familia a la que le dijeron que el bebé que venía en camino iba a ser inviable, producto de la toxoplasmosis, a la que había dado positivo mi mamá. Le dijeron que abortara porque su hijo podía ser un monstruo. Un médico totalmente desubicado dijo eso. Mis papás aún teniendo el peor de los días, decidieron apostar por la vida, aunque les dijeran que la misma podría durar horas o días. Hoy, 32 años después, puedo tener la dicha de tener dos hermosas sobrinas de un hermano que es totalmente sano. También vengo de una trayectoria social de toda la vida, trabajando cerca de las personas más pobres, más vulneradas, de las familias de presos, de los sectores más postergados, para darle un poco más de dignidad. Y aunque mucho les incomode lo que hacemos desde las iglesias evangélicas, no he visto nunca una familia que haya salido adelante por la ayuda de la política. Pero sí los he visto salir adelante con la ayuda de Dios. En ese camino he conocido mujeres que abortaron y sus vidas quedaron marcadas para siempre. Una de ellas, que en su juventud se practicó varios abortos, nos contaba cómo veías bebés colgados en las sogas. O soñaba todas las noches con bebés que subían en su cama y se subían al cuerpo de ellas. Estuvo 28 años con una depresión fulminante y un año entero postrada en una cama por no perdonarse lo que hizo. No hablan de esas cosas cuando hablan del derecho al aborto. También conocí historias como la de Liliana, que en este caso en particular fue mi familia la que la ayudó. Fue una mujer que fue abandonada por su pareja, tenía dos hijos y estaba embarazada del tercero, Juan. Nosotros la ayudamos, la contuvimos, estaba muy desesperada, le dimos un techo, alimento, le ayudamos a conseguir un empleo. Hoy, ¿saben qué? Juan tiene 30 años casi y está a punto de recibirse de médico. Y Liliana es directora de un centro de diagnóstico, estudió, se capacitó y pudo salir adelante. El aborto existe porque hay sectores que lo promueven, no seamos ingenuos. Si el aborto es clandestino es porque hay sectores que reparten pastillas e instructivos para que las mujeres lo hagan. Existe el aborto porque hay sectores que le dicen a la mujer que la única salida que tiene es abortar, y no es así. El aborto es fracaso, y legalizarlo es el resultado de un Estado que no llegó, que no acompañó, y que lejos de querer erradicarlo, lo institucionaliza con una política de descarte. Dicen que la mujer puede decidir, pero ¿qué derecho a decidir tiene una mujer si cuando va a una salita o a una guardia de hospital, lo primero que le preguntan es, ¿querés tenerlo? ¿Qué derecho a decidir tiene la mujer si promotores del aborto clandestino, como las socorristas en red, persigue a las mujeres en los barrios diciéndoles que para ser libre tenés que quitarte del vientre lo que jamás va a salir del corazón? Porque puede abortar lo que hay en el vientre, pero no hay abortos para lo que queda en el corazón, como les conté de esta mujer que abortó cuando era joven. Por eso le pido a los diputados de todos los bloques que trabajemos en el verdadero derecho a las mujeres, que es el de la planificación a través de métodos anticonceptivos, la educación sexual reproductiva, y por sobre todo trabajar en los hombres, que son quienes tienen más posibilidades de fecundar. Por último, nos dicen que para las mujeres que desean tener a sus hijos está el proyecto de los mil días. Yo ya presenté varias modificaciones a este proyecto, ya que considero insuficiente plantear una política subsidiaria y no de verdadero acompañamiento integral. Y si verdaderamente apostaran al proyecto de mil días como una política pública, debería quedar en este proyecto de legalización de abortos plasmado, que se tiene que informar a la mujer de que en caso de querer tenerlo, el Estado la acompaña, y no prohibiéndolo explícitamente como está en el texto actual. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Resinovsky.